Sillas odontológicas, torres endoscópicas, lámparas quirúrgicas y electrocardiógrafos serán algunos de los equipos que adquirirán áreas de salud y hospitales de la zona sur para agilizar el diagnóstico y el tratamiento a la población que reside en esta región. Los recursos provienen de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur-Judez Sur como parte de un convenio con la Caga Costalicense Seguro Social y que consiste en una inyección de mil millones de colones. Se logró el proyecto que más o menos tenía tres años encaminado a nivel de la dirección regional para comprar equipos de alta y baja complejidad para los hospitales del sur y algunas áreas de salud. Para las áreas de salud solamente son electrocardiogramas. Ese proyecto ya prácticamente está concreto. Ya se entregaron los electrocardiogramas a las áreas de salud pero los equipos de alta complejidad están para entregarse en los próximos días. Está ya el acto en firme, la adjudicación ya se presentó ante la Contraloría y estamos esperando un proceso de apelación. Pero básicamente ya está todo entregado a nivel de los hospitales. Estos recursos se invertirán durante cinco años para el mejoramiento del equipamiento y de las infraestructuras de los establecimientos de salud que se localizan en los cantones de Corredores, Golfito, Osa y Cotobrus. Inicialmente se compraron equipos de baja y mediana complejidad como 28 electrocardiógrafos para las áreas de salud de Buenos Aires, Osa y Golfito que ingresaron a finales de 2015 y el resto de los equipos espera que estén al servicio a la población en mayo de 2016, pues fueron adjudicados por la Junta Directiva de la Caja el 18 de febrero de este año. El equipamiento permitirá reducir a las complicaciones el tiempo de recuperación de los pacientes que son sometidos a procedimientos diagnósticos terapéuticos también. Además, los hospitales periféricos tendrán mayor respuesta, pues contarán con recursos tecnológicos acorde con las necesidades de la población, toda vez de que se mejore la oportunidad y la accesibilidad de los usuarios a los servicios de salud. Con eso estamos comprando equipos para cirugías, para realizar las vesículas, básicamente. Ya los pacientes no quieren tener una herida, una cicatriz de 14, 15 centímetros para quitarle la vesícula y ahora con los equipos laparoscópicos serían cuatro puntitos y básicamente las complicaciones y la recuperación del paciente es mucho más rápido. Los otros equipos que se están comprando son equipos para realizar gastroscopía y colono recto simoidoscopía. Eso básicamente es para el tratamiento y la detección de algunas enfermedades gastrointestinales, para detección de hernias, para detección de cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer gástrico, pero también para el tratamiento. Con este proyecto indirectamente será beneficiado el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, pues con este nuevo equipo algunos pacientes no tendrán que ser trasladados hasta este centro médico. Son equipos que van a beneficiar a los hospitales del Sur Sur, a los cinco cantones, principalmente excluyendo a Pérez Celedón. Sin embargo, Pérez Celedón se va a ver beneficiado. ¿Por qué? Porque ya los pacientes del Sur no se tienen que desplazar hacia el Hospital Escalante Pradilla. Entonces, de manera indirecta se va a ver beneficiado lo que es el Escalante Pradilla. Y para la caja, obviamente, que es un aporte increíble porque estamos reduciendo la brecha tecnológica de dotación de equipos que tenía bastante considerable la institución. En la caja costalicense, Seguros Sociales esperan que este proyecto beneficie a los usuarios de la zona sur.